Ni 10 segundos, que tenía 4 o 5 movil atrás. ¿Llamar 9-11? A ver si te llega alguno. Eso te decía, todo esto cuando necesitás un policía no hay ningún policía. La compañera, la femenina que estaba ahí le dijo que pedía apoyo y ahí llamaron y vinieron el apoyo. Vino como 3, 4 patrulleros. Luis, pregúntele qué le dijeron cuando se iban, porque se lo terminó. Los policías. Se lo terminó de preguntar Guillermo, dijo que no le dijeron nada, pero qué te dijeron cuando se iban. Simplemente le dijeron a mi mamá que me cuide, porque me iban a donde me ven afuera, me iban a matar, me iban a dar vuelta. ¿Cómo? ¿Los policías te iban a hacer eso? ¿Los policías te iban a matar? Así es. ¿Y te dijeron que no tenías que salir más en televisión? No, no me dijeron eso, pero me entendés, como que me dieron una advertencia. ¿Qué fue lo que te dijeron? Repetilo, Gabriel. Lo que dijeron fue que me cuidara, porque donde me vean afuera solo, me iban a dar vuelta, me iban a matar. ¿Y cómo hacen ahora para seguir viviendo? ¿Cómo hacen? ¿Tienen que vivir con custodia a las 24 horas o se tienen que aclarar definitivamente esto? Y bueno, los responsables tienen que marchar. ¿Y cómo se aclara entonces, doctor? Y cuesta, cuesta. Vos fijate, hay horarios, hay firmas, tenés que esperar una burocracia. Yo te digo que la fiscalía actuó rápido, pero después la fiscalía tiene un límite. El límite son los estamentos. ¿Qué hago? El fiscal me llamó a mí personalmente, cuando terminan, me dicen, Miguel, te mando la declaración. Bien. Y me dice, estoy, libré un oficio al ministerio para que urgente le pongan una custodia las 24 horas en la casa o donde se muevan. Pero, perdón, ¿la custodia de dónde proviene? De la misma... Gendarmería Nacional. Gendarmería, no es este grupo policíaco. No, porque es un fiscal, justamente, que actúa en los casos de violencia institucional. Pero, termina de decir, Gabriel y Laila, que ellos no tienen ninguna custodia en la puerta. Pero, a eso apuntaba yo. El fiscal hizo su trabajo, tiene un límite. ¿Cuál es? Que alguno del Ministerio de Seguridad de la Nación le ponga un gancho y le diga basta. Sí, pero, perdón. Bueno, ahí está el responsable. Termina de decir, Gabriel, que la segunda, el soporte del policía que estaba revisándolo, le dice, pedía ayuda y en dos minutos tenía tres patrulleros. Pero para cuidarlo nadie. Ahora pasó horas y no tenemos un... Pero, porque eso estaba armado, claramente. Luis, eso estaba armado. Indudablemente, buscaban llevárselo detenido. No, y además lo que decíamos hoy, se estaba vendiendo durante el programa, es por ahí, de Nico Magaldi, que ellos iban a estar presentes. Por eso aprovecharon seguramente los policías e ir a abordarlos al domicilio. Pero vamos a sumarla a Celia Antonini, es la psicóloga que nos visita esta noche. Hola, Celia. Hola, Belén. ¿Cómo hacen para lidiar estos padres que todavía no pudieron ni siquiera hacer el duelo de su beba? Bueno, esto es una situación traumática. Peor no les puede haber ido. El fallecimiento de su hija, el ponerlos en la cárcel y ahora una amenaza de muerte por la policía. No, en la cárcel y paliciarlos. Además. Sí. Y una amenaza de muerte hoy. Mirá el ojo de Laila cómo está. Sí, sí. O sea, la combinación es realmente traumática, es difícil, hay una cantidad de emociones totalmente encontradas, puede haber ira, desesperación. Bueno, el miedo que tienen de lo que les pase, no tienen ni la posibilidad de hacer el duelo. En este momento. Están tratando de poder ubicarse en algún lado internamente y no lo van a conseguir. Ahora, chicos, había terminado bien el día ayer con llamados que recibían ustedes, con gente que los quería ayudar. No, no, habían conseguido trabajo. O sea... Esto, ¿sabés cómo puede curarse más rápidamente? Con una reparación. Este tipo de cosas y este nivel de injusticia necesitan actos de reparación. ¿Y qué sería? ¿Por ejemplo, el trabajo que les habían dado ayer acá en Invasores? El trabajo, una reparación económica por haberlos metido presos. Sí, pero si los persiguen de esta manera, Celia, ¿cómo viven estos chicos? ¿Cuál es la manera más rápida de poder, de alguna manera, equilibrar un poco todo lo que están pasando? Porque el duelo lo van a tener que hacer. Este miedo va a tener en algún momento también que trabajarlo. Pero una reparación, desde el punto de vista económico, por todo lo que han pasado, creo que es una forma, por lo menos un acortar camino para que empezara a tener un poco de tranquilidad. Si me permite, licenciada y Belén, un minutito nada más, que me parece que acá que quede claro que no es que uno piensa que económicamente va a reparar todo el dolor que han sufrido estos chicos, sino que, de alguna manera, van a morigerar un poco, o sea, van a atenuar ese dolor con una compensación que les permita tener la casa nuevamente, darles cosas lindas a sus hijos. Y esto tiene que ver mucho con la injusticia. Cuando la injusticia, de alguna manera, cuando uno siente que algo es injusto y se puede reparar, esto calma un poco. Porque la injusticia la tiene que reparar el que la cometió. Claro. En este caso es el Estado. Es un accionar policial de la década del 70. Tal cual. Sin justificación, los llevaron detenidos, a la cárcel los molieron a palos, a la calle no pueden salir, los agarran, los quieren subir a un patrullero. O sea, se está manejando de la misma manera que hace 40 años la policía. La pregunta es si esto no hubiese salido público, que hubiese pasado con él. Es que la policía lo hizo público. Eso es lo que llama la atención. Porque en el hospital Balestrini... No fueron los chicos, fue la policía que publicó, fue la foto inclusive. Que en el hospital en La Pampa no se habían dado cuenta de lo que había pasado con Lucio. Acá, los médicos del Balestrini dijeron, hay una posibilidad. Pero dijeron eso, hay una posibilidad. Para eso hay que hacer una autopsia. Cuando hacen la autopsia, la autopsia dice todo lo contrario. Mientras tanto, los expusieron en los medios de comunicación y los declararon culpables, pero no los periodistas. La propia policía lo hizo, con un banner de fondo. Ahora, cuando la autopsia dice lo contrario, no quieren pagar por el error, digamos. Quieren que no hablen, que no cuenten nada. Porque cuando estas noticias... Guille, vos sabés, porque estás mucho con policiales. Cuando estas noticias llegan a los medios, es porque los policías las hacen llegar. Alguien desde... Las fuentes son policiales, claro. Una fuente policial la pone al servicio de la prensa a esta noticia. Incautamos droga, detuvimos asesinos, encontramos a estos chicos. O sea, ellos lo pusieron arriba de la mesa. Y ya con la sentencia firmada, porque ya eran el radiograma que saca prensa de la policía. Estos son las personas que mataron, no, que presuntamente, o abrían... No, mataron y violaron a su hija. Ahora, ¿por qué los terminan acusando de abuso a ellos? Porque, por ahí ahora que estamos por ahí más... Sí, por ahí lo puede explicar mejor, porque ayer a mí me llegaron algunos mensajes preguntándome justamente eso. A ver si lo puede explicar, Doc. La bebé entró en una apoxia, es decir, falta de oxígeno. Sí. Ante esa situación, su cuerpito entró como un mecanismo defensivo que tiene el ser humano. Se empieza a inflamar, hace un pulmón de esfuerzo, se desgarra el pulmón, sale sangre por la boquita y por las fuerzas nasales y se le inflama la cola. Ah. Entonces, los esfínteres como que se desflora. No sé explicarlo médicamente. No, 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 está bien, ahora lo entendí. Entonces, bueno, cambió de coloración, pero se le llama creo que anoxia cuando falta oxígeno en los tejidos. Entonces, van cambiando de coloración. Y cuando hay abuso, hay inflamación, hay... Algunos sintomas. Hay cambio de coloración en el tejido y hay también lo que se denomina borramiento de pliegue. Y de acuerdo a una médica que ayer la nombré, doctora Lange, para ella había borramiento de pliegue de los esfínteres. Entonces, el borramiento de pliegue es típico de abuso sexual. Pero es lícito que desconfíe, pero ella solamente hace la denuncia para que prosiga la investigación, no para que los escrachen en los medios. La denuncia tiene que confirmar. Esa es la prensa de policía. Claro. Grave error. A ver, la salvedad acá de Faval está muy bien porque, a ver, cualquier médico que actúe en lo que tiene que ser una buena praxis y siguiendo el protocolo, tiene que denunciar para que no dejar, tiene que tutelar a los menores, claramente. Hasta ahí vamos bien. Pero no equivocándose, ¿cómo se equivocó esta mujer? No, digo porque... A ver, pero puede equivocarse cualquier persona. Sí, bueno, pero a punto tal de que... Tiene que exponerlo y que lo evalúe quien lo tiene que evaluar. Yo creo que el error viene más adelante. Porque antes de comunicar eso, debieron haber esperado el resultado de la autopsia. La médica dice, desconfío de esta situación. Autopsia. Y cuando autopsiaron, el resultado fue diferente. 48 horas después llegó el resultado. ¿Cómo sigue esta historia, doctor? Y bueno, mañana voy a hablar al fiscal a ver los pasos a seguir. Yo le voy a plantear cuál es mi idea. Y a partir de ahí, si acepta las pruebas que yo voy a solicitar. Y si no, veremos cómo... ¿Y Gabriel y Laila corren en peligro? ¿Pueden pasar la noche en la casa de los padres? Yo creo que no, ha tomado tanto estado público que creo que un demente únicamente se atrevería a hacer una locura. No creo. Yo creo que pueden dormir tranquilos. Y creo yo que en el transcurso de estas horas, alguien que por ahí está viendo en este momento el programa del ministerio... Hay gente que entiende estos temas y me dicen que se cuiden que no los adornen. ¿Qué? ¿Cómo? Que se cuiden que no los adornen. ¿Qué significa? No, bueno, eso lo pensé yo también. ¿Qué es eso? Hoy, cuando lo fueron a buscar. Que le pongan cosas, elementos que pueden implicarlo en alguna causa. No lo quería decir, pero ya me lo sacó. Si nadie lo veía, lo subían al móvil, lo dejaban a tres cuadras, lo encontraron con un arma, una nueve, se come tres años y seis meses adentro. Bueno, vamos a tratar de darle un mejor final a esta historia. Preguntémosle a Gabriel y Laila si ayer con la entrevista que le hicimos con Luis en Invasores recibieron algunos mensajes, les ofrecieron trabajo. Sí, agradecido, sí, muchos mensajes, es más, no pude terminar de contestar a toda la gente que me está viendo agradecidamente de corazón al canal. Porque la barbaridad de gente de todo el país, de todo el país, dándome las condolencias, ayudándome, ayuda económicamente por detrás del CBU. O sea, agradecido con toda esa gente. De corazón les deseo lo mejor, todos los días, porque es increíble, es increíble. Es más la gente de las provincias, de todo lado, que me está conteniendo, me está dando ayuda, que el propio, digamos, que la propia cosa de la matanza. Cuídense, Gabriel. Gabriel, Laila, cuídense y cuiden a la familia. Vamos a cerrar el tema, pero seguimos pendientes de todo lo que les pase. Vamos a cerrar el tema, pero seguimos pendientes de todo lo que les pase.